Buenos días por la mañana, bueno por la mañana, ya casi mediodía y nada, bienvenidos a un nuevo vlog. Vale, son las dos y cuarto y me dispongo a comer, que bueno me he hecho una ensalada de patatas, ¿vale? Porque hoy como juega a voley, pues necesitaba hidratos, así que me he hecho una ensalada de patatas, bueno me la hice ayer, también la hice a Javi y estoy a full de trabajo, me he dado cuenta que eran las dos y cuarto y así que como rápido. Pues ya he terminado mi jornada laboral, ahora me voy para casa, ya un calor, o sea un calor fuera, que yo aquí con el aire estoy en gloria, o sea la gloria bendita, y nada, me voy. Por cierto ayer, no ayer no, hace dos días o así, el vamos, el fin de semana se me partió el bolso, ese que yo llevaba que era tan mono así de como una cestita, pues se me partió y ahora estoy llevando a esta bolsa de brownie, de cuando trabajaba ahí, que siempre me quedaban las bolsas. Lo que voy a hacer es pintar este mueble. No sé cómo me va a quedar la verdad, pero bueno yo confío en mí, porque aquí hay peña que no confía en mí, pero no pasa nada, yo sí confío en mí. Y como veis ya no están los acuarios, ya hemos cambiado, ya hemos hecho los cambios y está la casa patas arriba, pero os voy a enseñar. ¿Os acordáis que el otro día compré la pintura esta de Chalpine, que es pintura latiza, tal, 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 que no necesita ni imprimación, ni lijado, ni nada, entonces ahora este es el mueble en cuestión, uno de los muebles, porque otro, es que no lo veis, pero está todo así un poco desastre, es ese de ahí. Entonces, bueno, he podido cubrir, o sea, he cubierto el suelo como he podido, con cartones, y ahora lo que tengo que hacer, porque yo me he informado evidentemente, es limpiar las superficies, o sea, limpiar el mueble con alcohol, ¿vale? Y luego ya sí que nos pondríamos manos a la obra. A ver qué tal. A ver qué tal. Así que, let's go. A ver, así parece que me está quedando fatal, pero es que quedan capas todavía, todavía no está terminado. Queda una segunda capa, o sea, queda que seque esta, queda una segunda capa, queda todavía darle por ahí. O sea, que poco a poco. Vale, el mueble ya está pintado, le he dado un par de capas, y luego, bueno, pues he retocado algunas cosas que... Estaba viendo en plan que tenía que retocarlas con pincel y tal. Esta parte de atrás es que no la voy a pintar, porque siempre va a ir en una pared, ¿sabes? Entonces no se va a ver. Y estas cosas de aquí, que veis, como va un cristal encima, pues no se nota. O sea, ahí hay cosas que digo, vas, que tío, es para tirar del paso. Ahí todavía hay que darle una capa, porque, bueno, cuesta que la pintura impregne ahí. Pero bueno, son cosas que ya os digo que es que tampoco se van a ver a simple vista, entonces me da igual. O sea, no es que sea un mueble que me encante, pero que quiera... No, simplemente, bueno, pues para que no sea marrón, básicamente, ya está. Y nada, me queda retocar un par de cositas, pero bueno, voy a dejar que la pintura se asiente, se seque todo. Que la verdad que esta pintura se seca hiper rápido. O sea, muy rápido. Así que nada, un mueble listo. ¡Uy! ¡Qué ilusión! Ahora solo me queda ese de ahí y un espejo. Casi nada. Buenos días por la mañana, o sea, mirad lo que me ha pasado. Me he manchado, me acabo de poner agua y jabón, a ver si se va la mancha. Y es que esta mañana he quedado con Paula, que es mi amiga, que yo la conocí trabajando en Brownie. Y las casualidades de la vida, porque ni he hecho adrede, Paula trabaja, o sea, yo empecé a trabajar en esta empresa. Yo empecé a trabajar aquí y a los meses, a los dos meses, creo que Paula empezó a trabajar en la misma empresa, pero en otra oficina. Entonces prácticamente estamos cerquita y a veces, bueno, si podemos, pues eso, quedamos para comer. En este caso yo ahora mismo no puedo, ni ya tampoco, porque hacemos horas seguido. Entonces, como entramos a la misma hora, pues hemos quedado para eso, para ponernos al día un poquillo y tomar un café juntas. Esta es mi comida. Ensalada, ensalada de quinoa, aguacate, tomate, atún y moxadela, queso moxadela. A poquito son las 3 y 10, lo que pasa que ahora justo tengo una reunión telefónica en unos minutos y me van a dar seguramente las 4 ya con eso. Así que va a ser mi última gestión del día. Hoy la pereza ha podido ir conmigo y son ahora mismo las 7 y media. He llegado a casa, no he hecho nada, me he tomado en el sofá, es que no he hecho nada. De hecho, hemos dicho, bueno, me ha dicho Javi, ¿vamos a la playa? No. No me apetece, no me apetece ir a la playa, no me apetece hacer nada. Como yo tenía, o sea, como teníamos que ir a comprar, le he dicho no, porque es que no es que ir a comprar, porque no sé qué, porque es que no hay nada de comida, bla, 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 bla. No hemos hecho nada y no he hecho nada, he estado en el sofá. ¿Qué pasa? Venga. He estado en el sofá, he dormido 5 minutos, 5 minutos o 10, o sea, es que no he dormido, o sea, a ver, mi intención no era echarme una siesta, pero ha sido gracioso porque estaba soñando, o sea, imaginaos cómo tiene que ser mi vida. O sea, lo juro, estaba soñando que Javi me estaba molestando, o sea, estaba soñando y me estaba molestando, y de repente abro los ojos y está la cabeza de Javi así. Y digo, ¿pero esto qué es? Digo, ¿en serio? ¿Estabas soñando algo así? Mi vida es un infierno. Sos. Así que nada, vamos a ir a comprar, vamos seguramente a ir a Lidl, o a Supercore, no sé, a alguno de los dos, pero hay que ir a comprar, o sea, y mañana no puedo porque mañana tengo volei, y el jueves ya es tarde, es que no hay nada, y me apetece salmón, me apetece cenar salmón. Así que, a ver si Javi me hace la receta, porque me ha dicho que no. Digo, hazle, no, lo haces tú, yo es que no la sé. Y no me voy a poner ahora a cocinar salmón, sabes que lo hago, que le sale bien. Es que como lo haga yo me va a salir mal, y no me apetece hoy, así que nada, qué calor, qué horroroso, qué vida más dura. Bueno, en fin, nada, me he puesto cómoda para ir a comprar, y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Un momento, compra de la semana, os voy a enseñar la que he hecho, os voy a enseñar la que he hecho en Lidl, y luego os voy a enseñar también la que he hecho en Supercore. Veis básicamente de dónde es, de qué supermercado son, salmón, filete de salmón, que ya os he dicho que me apetecía mucho salmón. Esto, que es humos con humos de falafel, y me apetecía probarlo, y como es tiempo limitado, porque hay cosas en Lidl que son tiempo limitado, pues lo he cogido. Queso en lonchas, bebida de coco, esto que es una bebida de vainilla, piña. Huevos, que aquí gastamos muchos huevos. Queso moxarela, y luego esto que se ha fijado, Javi, que por lo visto son bastante buenos, porque es 93% pechuga de pavo. Pues eso, pechuga de pavo, jamón cocido que creo que es el 90, Zep, Zep, 90. Lomo, y jamón serrano. Luego unos kiwis, mango, tomate triturado, que siempre viene bien, y gazpacho. Y también pasta de dientes, y estas esponjitas que ya os he enseñado, no sé si os he enseñado una o dos, pero bueno, las descubrí eso en Lidl, son esponjitas faciales, y siempre me cojo una de cada, o sea, una distinta cada vez que me tengo que coger una. Duran aproximadamente dos o tres meses, yo cada mes y medio o dos la desecho, y me gusta muchísimo, la verdad. Esta es con extracto de té verde, y creo que cuesta unos dos euros y algo, y vaya, es la esponja que utilizo para lavarme la cara. Es una apta para todo tipo de pieles, de base vegetal, biodegradable, y 100% vegana y ecológica. Vale, y esta es la compra de Supercor, arroz de estos, los vasitos de arroz, que la verdad, aquí no cocemos arroz, o sea, compramos directamente esto, porque nos es mucho más cómodo. Y he cogido el de Couscous, pimiento blanco, porque ya sabéis que nosotros comemos bastante, café, que este es para Javi, porque yo de este café no tomo, galleta mallorquina, o sea, es tipo las Kellys, pero no son Kellys, y, bueno, se llaman Gorilla y de Muro, están buenísimas también. Tropecientos mil yogures, que no son para mí, evidentemente, porque yo no tomo tantos yogures, ni de lejos. Estos son de la marca Danone, son, bueno, los de proteína, que ahora están tan de moda y tal y cual, y, bueno, los hay en todos los supermercados, en mil marcas. Y, bueno, este es sabor banana, este es de vainilla, este es de Stratachera, que he comprado todos. Madre mía. Este es de chocolate, es un pudding, esto es un pudding, este es el único que he pillado para mí, porque lleva caramelo. Luego, otro que he pillado para mí, que no es nada en absoluto sano, pero es que me da igual, o sea, porque es el único que me gusta y no me lo tomo todo de una tanda, pero bueno, que está buenísimo, que es el de caramelo salado. Luego, ya sabéis que yo son estos cafés los que tomo, que sé que llevan azúcar, que no son sanos, que bueno, que bla, que llevan, tal. Vale, muy bien, pero es el único que tomo, o sea, es el único café que tomo, entonces, bueno, para intentar sustituir esto por un Red Bull, pues mira, chico. Y luego he mirado este, entonces he dicho, bueno, pues lo voy a probar, porque este es verdad que está mejor que ese, lleva muchísimo menos azúcar, tal, 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 digo, si me gusta, pues genial, así que lo voy a probar, a ver qué tal. Y solo he cogido uno, porque conociéndome, pues a lo mejor lo más seguro es que no me guste, que sea muy fuerte el sabor o tal o cual, pues bueno, yo por si acaso he cogido uno, y ya si me gusta, pues ya me paso a estos, ¿sabes? Porque son mejores, realmente. Y por último, unos bagels de Bimbo, ya está. Y esta ha sido la compra, así que voy a recoger todo esto y a sacar a Lía. Javier, ¿es tonto? Gracias. ¿Y la tuya? Javi, esa es la mía, tú me has dicho que no. ¿Por qué merezco yo esto? ¿Por qué merezco yo esto? ¿Qué he pisado eres? ¡Para! Dios mío. Tienes que sacar esto, ¿eh? Bueno, pues sácalo tú que yo he sacado la otra basura. ¡Ay! Javier, tonto. Sí, sí, quiero. Vale. Aunque, a ver. En teoría no estamos en el trabajo. ¿Qué? Eso es, ¿verdad? A meterte contigo, tú primero. De acuerdo. El perdedor paga una ropa. Perfecto. Si te gusta gastar tu dinero. Pensaba que no habías jugado. Aún así te voy a pagar. Muy bien, tía Dora. Bueno, ¿cómo se juega? Tengo que darle un... Mira, te os voy a enseñar algo. Voy a entrar en un despacho que no es el mío, pero es que vais a alucinar. O sea, la cantidad de material, escolar, de bolis o rayadores. A mí me falta una vida entera para gastar todo esto. O sea, alucino y nos hemos liado a sacar cosas, sacar cosas, porque no es mío, o sea, es de mi jefe. Obviamente lo hemos sacado juntos, ¿sabes? No he ido yo a hurgar en su despacho, pero lo estábamos colocando porque ha venido y me ha regalado estos. Y digo, ay, qué chulos, me dice, pero mira estos, mira estos. Digo, espérate, saca todo, vamos a hacerle una foto y te vas a dar cuenta de todo lo que tienes. Que no necesita, pero da igual, está chulo, igual, y nos encanta. O sea, alucinad, eh. Todo, todo. No os voy a decir de dónde son las cosas, porque no tengo ni idea ni yo. Pero seguramente muchas cosas pues sean de Amazon, no sé. Alucino y me dicen, no, y todavía quedan cosas. Digo, no saques más nada. Si es que no cabe en la mesa, ya no cabe, no cabe. ¿Qué vas a sacar más? O sea, no se puede. Alucinad, o sea, los amantes de la papelería os va a encantar esto. Pero mirad qué chulos, me flipan. ¿Qué? Y sigue, y no para. ¿Sabes cuál es el meme este de no para, no para, no para, no para, no para? ¿Me regalas alguno de estos? Los tengo separados, para regalar. Vale, pues dame. Ay, tío, pero quiere, pero... Vale, me quedo este. Este me gusta mucho, este me lo quedo. A mí me encantan. Buah, esto también los quiero, quiero alguno. Pero tío, pero, pero, ¿dónde tenías esto? Guardado. Esto es alucino, ¿eh? Es que me va a trazar a Vic. Ya me voy a voley. Esto es agua, no sudor, es que todavía no he sudado. Empiezo realmente a las 6 y media y son ahora mismo las 5 menos 10, pero vamos antes y así aprovechamos también un poquito de playa. Y este es mi look. Es que si no, o sea, como vaya, yo al principio iba con camiseta así un poco más tapada y tal. O sea, o sea, ¿no? O sea, no es imposible. O sea, os lo digo, o sea, un calor. Sudas tanto, 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 o sea, encima la arena que ya de por sí, correr la arena o hacer cualquier movimiento la arena pues cuesta más, evidentemente. el sol de lleno y que a veces no pasa en una mijita de aire y el deporte en sí que es no parar básicamente pues te mueres lo pillé en sprinter y estas calzonas son súper cómodas son de decathlon y estas las tengo en tres colores más la verdad es que muy monís buenos días bueno, perdonadme que ayer casi no grabase nada o sea, nos fuimos un ratín a la playa y luego yo ya me quedé jugando a volei porque ayer tenía entreno y bueno, he pinchado la rueda del patín otra vez os prometo, yo no sé cuánto tiempo llevo con el patín pero habré cambiado las ruedas unas tres veces alucino hoy no he venido con el patín evidentemente si está la rueda pinchada pues no he venido en patín hoy me va a recoger Javi porque lo que va a hacer Javi es traerme el patín y llevarlo al sitio este que lo arreglen que cambien la rueda que cambien, bueno, no sé que hagan algo es que no sé no sé si se habrá roto algo más y me tienen que cambiar la rueda entera en fin así que bueno yo ya llevo un ratazo trabajando lo que pasa que no me había dado tiempo a pasarme por aquí así que bueno hoy estamos a jueves mañana ya es viernes madre del amor eso sí las semanas siguen pasándome súper rápidas alucino así que nada he hecho un mini descansito y voy a seguir mirad mi nueva bolsa esta va a ser mi bolsa de verano ya para que quede de verano porque como os comenté se me rompió el otro bolso que bueno mi madre me lo tiene que llevar a arreglar y tal que mi madre ha dicho que ya me lo llevo a arreglar y todo el rollo entonces pillé esta esta bolsa así de tela tenemos 12 euros o así en Amazon y la verdad es que la veo súper chuli la verdad me gusta mucho Oli perdón por no haberos grabado casi ayer y casi hoy que no se ha grabado casi nada tampoco he hecho nada interesante bueno sí bueno he llorado o sea tengo esto así porque he llorado con un reels que me ha dado mucha pena la verdad y bueno como yo en paz hizo tanto pues siempre lloro la cosa que no se había grabado porque tampoco he hecho nada interesante ha sido trabajar me ha venido a buscar Javi hemos ido a cambiar la rueda del patín 45 euros llevo 4 ruedas ya cambiadas tío o sea de verdad yo no sé que hago os lo prometo es que no sé que hago que rabia me da y nada son 45 euros sabes que que no es una tontería pero bueno y luego nada hemos llegado y he ayudado a Javi a una cosita de los acuarios y sinceramente he estado en el sofá prácticamente haciendo o sea que no he hecho mucha cosa la verdad mira como está mira como está el salón mirad es que tengo la mesa ahí en plan un montón de cosas pero tío es que que pereza o sea la casa últimamente se me está haciendo puto costa arriba no sé por qué y eso que joder no trabajo hasta las 8 sabes yo a las 4 estoy fuera a veces incluso antes porque de hecho mi jefe me ha dicho en plan vete a las 3 si quieres porque ellos están de vacaciones y yo en plan no porque tengo que esperar a Javi y la tienda no va a prestar a 4 y bueno o sea el taller bueno el taller la tienda para reparar los patines y nada o sea poquita cosa la verdad ahora me haré la cena son las 9 y media y no sé qué hacer o sea no me apetece nada bueno si os digo lo que me apetece me voy a decir estás loca tía estás loca a 33 grados me apetece sopa ¿os podéis creer? no me voy a hacer sopa pero es que es lo que me apetece es que no me apetece nada estoy como que no me apetece nada no me apetece cenar no me apetece comer pero es el calor o sea no es otra cosa y nada voy a hacerme algo de cena a lo mejor encima estoy sola esta noche estoy sola Javi trabaja entonces bueno pues me veré alguna serie o algo en Netflix y saber porque tampoco hay mucha cosa la verdad es que el verano es como como da muy rollo cuando estás así en plan que no hay estrenos apenas no sé es todo como empieza septiembre todas las cosas pues empiezan en septiembre me voy a dejar Roma en septiembre así que nada mañana ya viernes 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 he cenado una tortilla francesa de de o sea le he puesto pavo porque no tengo ni jamón york ya entonces le he puesto pavo le iba a poner queso y se me ha olvidado bueno da igual una tortilla francesa simplísima pero es que no me entra nada más y cenar hay que cenar así que si va a hacer y bueno estamos en proceso falta la decoración esta vez he decidido hacer como un mix ¿sabéis? si me falta ahora lo que es la decoración y demás y estos los diseños ya sabéis los saco de de Pinterest y son es un mix porque son uñas totalmente distintas o sea no por eso lo he hecho con Pixar y he seleccionado cada uña como lo quería mira te os voy a enseñar mi parte favorita del salón bueno de la casa realmente uno es este mueble y este mueble es la típica estantería de Ikea ya está o sea no hay más simplemente que nosotros pues le hemos hecho algunas modificaciones este mueble en principio era para los acuarios pero bueno al final los acuarios los hemos trasladado a la habitación pequeña y ahí hemos quitado la cama y todo el rollo entonces este este mueble ya os digo es la típica estantería de Ikea de dos vale y nosotros lo que hemos hecho ha sido lo primero de todo pillarle una tabla que aquí con el peso es como que se ha levantado un poquito a ver si podemos arreglarlo pegarlo al mueble o no sé luego lo que hemos hecho ha sido comprar unos cajones que ya os digo este mueble lo tenemos de hace no un año pero unos meses le hemos comprado los típicos cajones estos de Ikea y luego las puertecitas y luego yo el otro día lo que hice fue pillarle las cestas vale o sea las cajitas estas que son nuevas son antes aquí teníamos las de topitos y ahora tenemos estas que son nuevas de Ikea y creo que me costaron cuatro euros por la novedad o por no sé me parecen súper chulas la verdad me gustan mucho entonces bueno ya como este mueble ya deja de ser de los acuarios lo que hemos puesto aquí son juegos más juegos que mira tenemos esto sin estrenar tenemos un montón sin estrenar pero bueno los tenemos a ver si si los estrenamos aquí nada esto es lo de porque la verdad nos sobra un poco espacio gracias a Dios y luego aquí pues esto para mí que es lo más importantísimo que son los ahí los quitapelusas vale que tenemos unos cuantos porque bueno son necesarios en nuestro día a día y luego ya aquí tenemos cosas de Aria y Lía vale en plan para sus pelos bueno cosillas o sea las cartillas y toda toda la pesca vale pero para ellas y luego aquí pues nada tenemos cosas varias en plan para guardar trastos luego aquí tengo yo todavía porque tengo que arreglar un mueble o sea pintar un mueble que todavía no ha terminado y luego aquí pues nada más trastos en plan para guardar que por lo menos tengamos que que me cago bueno ahora os sigo contando vale ahora la cosa viene por tema de la decoración de aquí que no sé realmente que poner la verdad o sea lo tengo así ahora a modo provisional pero no sé no creo que se quede así la verdad es que tampoco sé que ponerle entonces bueno de momento pues se va a quedar así que es lo que tenía no he comprado nada nuevo velas una planta eso es el chip chip para las plantas a ver si esta se me revive que creo que no pero bueno esta también más velas y ambientadores así que bueno esto se va a quedar así pero ya os digo me gusta bastante el mueble la verdad porque al final bueno y la tabla es de Leroy Merlin o sea que la hacéis vosotros y al final podéis hacer un mueble súper chulo a partir de una estantería en Pinterest también tenéis un montón de ideas mirad os voy a enseñar cómo ha quedado el mueble finalmente bueno esto es el recibidor claro esta parte de aquí es bastante oscura porque obviamente luz natural no tiene no sé que lo enciendas con la luz normal de la luz de la casa claro también pinté lo que es el espejo que bueno el espejo no me quedo muy allá pero está bien o sea sin más mirad esta papelera bueno no sé saquito no sé lo pillé en Aliexpress me encanta me parece súper mono sé que también los hay grandes así a rollo de papelera y le puse unas hojitas así de eucalipto de estas secas que por casa tengo bastantes luego esta vela de aquí que me flipa os la he enseñado por Instagram seguro me la mandaron de la página Govalis y me parece súper bonita y opió con el nombre de Cádiz luego esta bandejita de aquí que esta bandeja me vino con un desayuno que bueno le encargué a Javi para su cumpleaños de hace dos años o así y venía con un montón de bueno pues eso un desayuno súper chulo con globos y todo y la bandeja pues no la quería tirar así que la puse aquí y nada que tampoco es que me mate pero bueno para ponerlas ya ves y todo y luego tiene el mueble en sí tiene dos cajones y aparte yo lo que he hecho ha sido ponerle estas dos cestitas de aquí que son de son de Ikea entonces sinceramente es que no sabía dónde ponerlas entonces las he puesto aquí y aquí lo que he hecho ha sido aquí poner por ejemplo el casco del patín el cargador y tal y cual que lo tenga yo más a mano y luego aquí las bolsas de la compra que también las tenemos súper a mano y todavía queda el mueble negro que no no lo he hecho la verdad a ver si para la semana que viene o la otra lo dejo listo y ya está ya me quito de faenas de pintar y tal y finalmente el zapatero que creo que os lo he enseñado que se supone que va encasillado a la pared y nosotros en vez de hacerle agujeros que le podríamos haber hecho pero no tenemos la máquina lo que hemos puesto ha sido una cinta de doble cara y hoy aguanta bastante de todas maneras cuando yo quiera abrir el cajón lo que hago es hacer presión así para no sabes para no tirarlo directamente entonces bueno aquí está es que realmente Javi no tiene ni un zapato aquí todos son míos absolutamente todos para para mis zapatos porque la otra habitación como tuvimos que quitar la cama que venían muebles entonces bueno ni tan mal y este jarroncito es de Maison Dumont y luego pues un ambientador que compré creo que el Lidl otro ambientador más y todavía aquí falta el espejo que el espejo es este de aquí que todavía no lo hemos colgado a ver si lo colgamos pronto y ya eso ir quitando cositas de la casa porque como yo os digo últimamente la casa el tema casa se me hace un poco bola pero bueno ni tan mal y hasta aquí el vlog de hoy bueno espero que os haya gustado que os guste mi vida normal y corriente y sí que es verdad que me gustaría saber qué cosas os gustaría ver en los vlogs si os gustaría que hablase más del trabajo si os gustaría no sé que os enseñase más cosas de la casa no sé no sé lo que os gusta ver y lo que no así que bueno mira así que si me lo decís yo encantadísima de la vida y así os puedo enseñar pues más acorde también a lo que os gusta a vosotros y a vosotras así que bueno lo dicho si os ha gustado dadle like nos vemos en el próximo vlog chao chao